¡Hey! Muy buenas a todos locos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal, os traigo un nuevo vídeo de GTA V y como habéis podido ver ahí, se trata, bueno y en el título también, se trata de un vehículo secreto de un tractor de... bueno ya lo habéis visto, ¿no? No tiene ni ruedas ni hostias será un tractor, pues no sé, de los años 30, 40 o por ahí, más o menos y pues lo encontré de casualidad, la verdad, estaba haciendo por ahí un poquito loco y llegué aquí al faro, quise ver que había en el faro y tal y cuando volví dije, hostias un tractor, yo pensé que no se podría coger, pero como podéis ver, sí que se puede coger no corre mucho, o sea, no corre una puta mierda, ahora lo veréis pero bueno, es un vehículo secreto que han metido ahí y oye, pues está bastante curioso, ¿no? está bastante guay, como veis las ruedas son de metal y bueno, pues nada, aquí lo tenéis chicos, para quien lo quiera pillar o si lo queréis guardar en vuestro garaje yo no os lo aconsejo porque vamos, vais a tardar mil años en llegar a cualquier sitio pero bueno, aquí tenéis una curiosidad más del GTA esto ha sido todo chicos, espero que os haya gustado ya sabéis que podéis apoyar el vídeo con un like suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo chao, chao chao, chao chao, chao, chao Gracias por ver el video.